muy buenas tardes amigos todos bienvenidos un día más información de tu atero cajota la mejor información deportiva de la red vamos con la información del día lunes señores arranca una nueva semana lunes 27 de junio una semana que va a ser muy productiva pendiente antes de entrar en materia con la información del lunes vamos a hablar un poquito de lo ayer como es costumbre los seis domingos gramos un poco más temprano de lo normal por eso esta hora no tengo resultados aún de algunos partidos no sabemos cómo nos fue con los regalos de ayer sin embargo en el fútbol ya pegamos el dínamo misca se lo dije ya ese equipo ganó disculpe ya ese equipo ganó y se pegó bastante temprano ese de bielorrusia estamos ligado todavía el juego de brasil y el juego argentina adicionalmente a eso estamos ligando los juegos de béisbol que les dimos ayer allá le indicamos dos altas una super fija y una sorpresa para el día esos juegos también están en transcurso hay varios que ya van por el cuarto quinto en el pero no ha terminado ninguno por eso todavía no vamos a hablar de eso pero de eso vamos a hablar mañana ok ayer les comenté que les iba a traer hoy una información sobre un nuevo informante que tenemos aquí en suramérica que nos está dando partidos de lo que es brasil argentina colombia y mexico pendiente de hecho para méxico hoy indicamos un resultado a nuestros afiliados pendiente los afiliados vamos con todo con ese resultado que le acabamos de pasar pero qué pasa esta persona la teníamos en periodo de prueba estábamos buscando ver qué tan veraz era esa información que ellos manejan y qué tan buenos resultados hay ellos nos dieron un periodo de prueba donde hubo muy buenos resultados escuchen esto nos dieron cuatro empates de los cuatro empates pegaron tres nos dieron cinco directas de uno sesenta a uno ochenta hasta dos treinta de los seis de las seis directas pegaron cinco nos dieron dos altas y se dieron las dos altas nos dieron tres tarjetas o sea tres altas en tarjeta amarilla y de las tres tarjeta amarilla de las tres altas de tarjeta amarilla se dio una sola ahí sí le fue un poquito más y nos dieron un marcador exacto pero dos marcadores exactos uno se pegó tal cual y el otro se pegó también pero al contrario ellos nos indicaron el equipo de visita el equipo visitante va a ganar dos a uno y el partido quedó dos a uno pero ganó el local o sea que nos parece que fue una muy muy buena información lo que maneja esta persona bueno es un grupo de personas son cuatro personas que están manejando esta información en resumen yo que llevo estadísticas promedio esto en resumen maneja casi un ochenta y tres por ciento de efectividad no una efectividad muy muy alta qué pasa ya ellos me demostraron que saben y que tienen el control de muchos partidos aquí en latinoamérica pero hasta hoy fue el periodo de prueba de aquí en adelante yo no van a cobrar por esta información qué pasa esta información es en algunos casos costosa como la que no están dando hoy donde no están dando un partido con el marcador exacto es costosa entonces nosotros queremos primero tratar de ayudar a algunas personas con estos resultados y segundo que ustedes también nos ayudan a nosotros a pagar esta información porque a partir de hoy no la van a vender pero qué pasa y qué es lo bueno de este grupo que no están dando garantía cuál es la garantía ellos me dicen por decirles algo caj hoy en este partido entre perú colombia por decirles algo va a ganar perú 1 a 0 si ese partido no queda 1 a 0 o no gana perú ellos no tengo yo que pagarle no es como a mí informantes de europa y algunos que tenemos en en las vegas donde yo les pago la información se dé o no se dé porque ellos están conscientes que existe el factor humano ellos por eso no responden ellos dicen el partido está cuadrado para esto si no se da por alguna razón yo no respondo por eso o sea que si no se da el partido tú pierdes el dinero igualito con esta gente no esta gente me están garantizando a mí la abogada me dicen que si no se da lo que te estoy dando no me paga eso es una ventaja del cielo a la tierra grandísima entonces pero ojo es costosa por eso queremos compartirla con algunos de ustedes pero ojo hay que tener dinero señores y hay que tener seriedad porque no es que alguno de ustedes me va a escribir me va a decir mira que yo quiero entrar en alguna de esa abogada y de repente que yo les diga bueno señores tenemos que poner somos 10 están cobrando 500 vamos a poner 50 cada uno y usted me diga si si yo voy con los 50 yo le paso la información y después el día siguiente me salgan con que no que no la puede jugar porque estaba lloviendo porque la banca no me lo quiso vender o porque tuve una diligencia y cuando llegué ya era tarde no al que yo se la pase señores usted tiene que responderme por eso porque yo tengo que responderle esta gente por esa jugada también ok y en esto hay que tener seriedad porque si no esto no a no uno camina con esta gente no se puede tener más madera y tenga entonces señores primero tienen que tener fondo ustedes no me pueden llamar mira la meta jugada para jugarle 10 dólares 20 dólares porque eso no le va a cubrir ni siquiera el pago si no tienes un fondo ahorita de capital bueno no te metan en esto espérate tener un fondo bajo más o menos fuerte y después entramos en esto ok ahorita no si tienes un fondo un capital bueno me escribe y cuadramos alguna de estas jugadas de hecho para hoy tienen una en méxico y para el día de mañana tienen una en brasil entre el operario y el chapeco en ese ahí hay una jugada mañana arranca y después tienen una jugada el día miércoles nuevamente en méxico entre el tapatío y el alacranes o sea ya arrancan este lunes y miércoles con esa información ya saben si quieres entrar en esto y tienes capital me avisa si no no me escriba porque no va a hacer nada con 10 20 dólares jugándole a esto porque no te va a cubrir ni siquiera el pago hay jugadas que son un poco más económica por supuesto porque si no me dan el marcador exacto de una jugada más o menos económica y entre 6 y 10 personas más de 10 personas no pueden porque se nos va a volver un 8 y se va a arreglar esto muchísimo y por supuesto yo tengo que saber quién es la persona que me está escribiendo y que quiere entrar en esto porque a todo el mundo tampoco se lo puedo dar hay que tener mucha seriedad y mucho control en esto muy delicado así que vamos a estar pendientes de eso cualquier cosa si está interesado escríbeme porque ya mañana arrancan con una jugada en brasil esta la cabeza entre el operario y el chapecoense ellos tienen ya y me van a dar la jugada que vamos a hacer ahí y después el día miércoles entre el tapatío y alacranes también tienen una jugada controlada en esos dos partidos que le acabamos de indicar pero hay que meterle plata para ganar y con esa misma ganancia pagarle a ellos y que nos quede algo a nosotros porque si vamos a jugar para ganar y para pagarle a ellos y que no nos quede nada de ganancia no vale la pena por eso les digo hay que tener capital para entrar en esto así que pendientes vamos a entrar en materia hoy vamos con la información del día lunes 27 de junio como se lo acabo de decir vamos con el fútbol mañana hay poco fútbol pero me gustan mucho unos partidos que hay en suecia en suecia vamos a armar ahí un parlay en los partidos de suecia para ver si agarramos dinero mañana lunes de bruja ok tomen nota en suecia en suecia usted va a jugar mañana el calmar el calmar a ganar calmar a ganar lo vamos a combinar con el malmo el malmo a ganar calmar a ganar malmo a ganar pero como son dos machos vamos a agregarle el esbord el esbord el esbord alta del partido en 2.5 el esbord alta en 2.5 calmar a ganar malmo a ganar y el esbord alta en 2.5 esos tres son de suecia ahí vamos a armar esa jugada y en la mlb mañana hay cinco partidos nada más pero nos vamos a ir con esta dupleta para abrir el lunes con dinero chicago y guayzot los medias blancas de chicago a ganar primer logro y lo vamos a combinar con los doyers mañana a ganar doyers y guayzot a ganar mañana la dupleta de la mlb y en los animalitos a los que les gusta seguir esta ruleta activa de animalitos que la tenemos muy bien precisada nos vamos a ir mañana con un peso pesado el elefante el elefante mañana 29 en la ruleta activa de animalitos nos vemos mañana no te pierdas el video de mañana mañana arrancan nuevamente los sorteos seis diarios entre todos los que le den me gusta al video del día y deje en su comentario nos vemos mañana seguid jugando inteligentemente se les quiere el sultán nos vemos mañana chao